Miren donde la tiene, por si no la cojo porque tengo el vecino abajo echando agua con una manguera a unas puertas de un closet. Hasta me ha mojado por comida. Miren la palomita donde está loca por bajar. Y el pollón ahí adentro llamando. Bueno, yo sigo grabando aquí de vez en cuando.